¡Hola Bandar! El día de hoy vamos a jugar un poco de Slender. Está escuchando mucho de este juego, no sé qué tan bueno esté. Solo sé que tenemos que recolectar ocho páginas, ¿para qué? No lo sé. Vamos a descubrir. Están conociendo el juego al mismo tiempo que yo, porque nunca lo he jugado, nada más vio un pequeño gameplay. Y como a mí me gustan los juegos así de terror, que se saque de pecs, vamos a intentar Slender. Ah, la comida está un poco lenta. A ver si me vamos a ver este Slenderman. A ver si me corre este mundo. A ver si me corre este mundo. A mi casa. A mi casa. A mi casa. A mi casa. La sangre. No salinas. Como en un baño, no un baño. Ok, una silla boteada. No puedes correr, ok, esta es una de las páginas, ok, 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 ya tenemos una de 8, ¿ya se escucha algo? Espero que se vienes este video así igual con audífonos y con la luz apagada para que les dé miedo. Ah, se esta chacheando, creo que ese no es bueno. Ok, que nos miremos o nos llevará. Alguien que no lo miremos, parece que no miremos a Slender. Oh, 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 oh. Oh, estaba títrico el tipo. Ok, entonces cuando se ve así todo medio borroso, así como si lo pusieras en el canal 3, es cuando está Slender cerca de ti. No sé por dónde estoy, creo que ya me regrese. Vamos a regresar, no sé qué. O no, a ver, mejor vamos a seguir a ver hasta dónde llega. ¿Por qué le di la vuelta? ¿Por qué le di la vuelta? Lo que me parece que sí está un poco lento. Oye, me asustó, me asustó. ¿Esto será nuevo? A ver. Es que no sé si es algo nuevo o es que no estuve hace rato. No sé. Las pipas, desde aquí esta otra página. Si van a jugar a este juego, juéguenlo con audífonos para que se espanten chido y no ahí así a nivel bajita. Van a jugar a este tipo de juegos, juéguenlo bien así con audífonos y todo el volumen expuesto. No más no encuentro la otra página. Vamos a cambiar más para allá. A ver si hay algo más, porque como que ya le di la vuelta a las pipas y nada. Se me figuró, vi una sombra. Y me dio azco otra vez. No, 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 no. No, no, no. Ok, al parecer Slender sale cuando encontramos una nueva magina, nos está stalkeando, así Ustedes se ven de Stalkers cuando están en Facebook y Twitter, así se ven como Slender, cuando están stalkeando a las personas, o cuando ustedes están stalkeando a mí, ¿por qué no? ¡Suscríbete al canal! Ya no encuentro nada ¡Suscríbete al canal! Caminamos a lo bruto hasta encontrar algo aquí ¡Suscríbete al canal! No, si ahora ya no encuentro nada Estoy perdido en el bosque Que regrese, donde estaba la reja Vamos a terminar Está bueno el juego Pero ya Hasta aquí lo vamos a dejar Porque de nuevo Vamos a hacer el video bien largo Está bien pa Nos vemos en el siguiente gameplay